¡Una, dos, tres! ¡Fua! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¿Cómo ustedes decidieron cantar esta canción para ver? No, pero chequen. Ella vino con el vestuario y todo. Shakira se le quedó poquitito. Bueno, la verdad es que la canción la decidimos entre los dos ya para la bajada, porque Julián quería cantar otra. Quería cantar una de Jennifer López, Omar Cantor. Espera, tú te sientes así. Sí, me sentí así, pero cuando intenté me di cuenta, no, 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 eso no es para mí. No es para mí. Este mano iba a cantar, ¿por qué les miente? Manny canta. Ahí estábamos los dos viendo cómo hacíamos, porque si con Maluma y Shakira nos costó trabajar, imagínate con Jennifer López y Omar Cantor. Así se iban a reventar los vidrios estos que están aquí, para que sepan. Tú decís, ¿sabes qué? No le vamos a meter tanto al canto, así que vamos a meter al baile, que es semi fuerte. Así que el mantra es que, yeah, yeah. De alguna manera hay que resolver en esta vida. Si no era cantando, era bailando. Esto fue todo lo que pasó aquí, por supuesto. Ey, ¿y ustedes cuándo van a volver a cantar? ¿Van a volver a cantar algo así o qué? Ya estamos pensando. Ahí tenemos una gente que nos está, quieren firmarnos para una disquera. Señores, el día de que estos dos los firmen una disquera, Laura y yo estamos allá en los Billboard para que sepan. ¡Sí! ¡Gradis! ¡Julian! Mike, mi amor, tú te sientes así, bebé. ¡De verdad, Mike! Yo creo que él tenía hambre, porque él se fue de aquí sin comer para el karaoke, mami. Así que él tenía mucha hambre. La papá Gladys y el Julián lo dieron todo en ese karaoke. Me encantó verlos. Mi amor, por baile, no. Mi amor, por baile, no por canto, sí. La verdad es que el profesor nos ayudó bastante. Besos para el profesor Tapia, que estuvo muy pendiente. ¿Sabes qué? En realidad esto era algo para disfrutárselo. Exacto. No era que estábamos en una competencia de canto de verdad, sino que era más bien como llegar un rato, pasar la chévere entre amigos y todo lo demás. Así que la verdad nos estuvimos preparando durante dos semanas. Julián y yo era la primera vez que cantábamos algo así en público. Tú sabes que uno canta en el carro cuando se está bañando, lavándose el cabello, pero esto nunca lo habíamos pensado hacer. Y la verdad es que me gustó salirme de la zona de confort. Claro. Así que a todas las personas que no se atreven, atrévanse, canten una canción. Agarre una. Mira, datitos, datitos que me enseñó el profesor. A ver, a ver. Que agarre una canción y la practique bastante. Eso sí, si puedes de repente págate una clasecita ahí, que te aprendas una bien y con eso ya la botas en el karaoke. En el karaoke. Me gusta. Claro que sí. Una sola que te la sepas bien, yo digo que con esa resuelve. Ya para lo demás, usted métale al baile. Exacto. Y casualmente la próxima semana, si no me equivoco, Laura Hernano va a demostrar de que está hecha esa mujer en el karaoke. Y nosotros estaremos ahí, por supuesto, apoyándola. Ahora...